¡Hola! ¿Qué tal mangetes? ¿Cómo estáis? Dora, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en esta partida en este desafío que estamos haciendo de año 1800 vamos a llamarlo desafío ya que vamos a intentar deconstruir dos megaciudades en principio tenemos lo que son la base de estas ciudades ya construidas y nos tocará avanzar un poquito más en ellas a ver si poco a poco las vamos haciendo crecer bien, ya sabéis que como siempre si queréis que suba directamente o pronto el siguiente capítulo dejar un like y si llegamos a 100 likes al momento que llegamos a 100 likes pues subo el siguiente capítulo de esta serie bien, estamos en lo que es el viejo mundo la primera isla donde empezó toda nuestra aventura porque vamos a hacer alguna cosa por aquí primero lo que haremos será de alguno de los bienes que tenemos pues empezar a vender por ejemplo, tenemos cantidad de cristal ¿por qué no? vamos a vender un poquito que de esta forma a ver si ganamos algo de dinero perfecto, eso sería una cosa una vez tenemos también el cristal por ejemplo de ventanas aunque de momento voy a hacer una cosa de ventanas me voy a llevar me voy a cargar este barco con algo de ventanas creo que voy a llevarme 100 sí, de momento creo 100 suficientes y este barco me lo voy a llevar ya directamente hacia lo que es el Cabo de Tlaunay nuestra isla de Costa de Amorte porque allí lo utilizaremos bien, aparte de esto vamos a coger este otro barco que es de guerra voy a llevarme pues por ejemplo no mira, voy a llevarme 150 quería llevarme solo 100 de jabón pero no, voy a llevarme 150 porque iremos aquí al puerto de lo que es Elie Bledbot que ya no me acuerdo ni dónde lo tengo está aquí no aquí lo tengo, en medio aquí es el puerto de Elie Bledbot porque vamos a vender este jabón que nos lo paga bastante bien y lo aprovecharemos y si tengo algún bien más para poder vender pues también vamos a dejarlo vendiendo de esta forma mira, por ejemplo madera tengo bastante déjame vender vamos a vender todo lo máximo posible para tener cuando venga algún comerciante al menos poder tener pues esa cantidad de dinero que nos puedan ofrecer vamos a ir vendiendo un poquito todo ya veis que no dejo dejo digamos bastante stock en lo que es el bueno, en el almacén vale, vendemos algo pero no todo el stock vale, y lo demás de momento voy a dejarlo tal cual de esta manera perfecto pues vamos a dejarlo tal cual así y de momento toda la producción que tengo de ventanas voy a dejarlo pausado bueno, tengo bastante dinero voy a hacer una cosa vamos a ponerlo en marcha de esta forma vamos a producir algunas ventanas más y el tema de las máquinas de coser no sé cómo lo tenemos creo que lo tengo bastante vale, está bajando bastante vamos a ponerlo de momento no voy a dejarlo el episodio de hoy voy a dejarlo que creo que con lo que tenemos de stock tenemos suficiente bien, una cosa que vamos a hacer en el día de hoy pero aquí no vamos a hacerlo será pues trabajar bastante en lo que es el cabo de Telenournei déjame también hacer una cosa y a ver esta misión quiero utilizar Tesano te ofrece una misión con puzzle a ver qué quiere este hombre vale y la tercera se alegra de que la hayas aceptado y nos dice encuentra y recoge a María vale y dónde tenemos a María es esta de aquí María me ha dado como si fuera por aquí mira, aquí está la María vale pues mira ha sido rápida de hacer esta y nos ofrecen un jardín vale pues mira tenemos una decoración vale cosas que quiero hacer tanto en esta región como en el cabo de Telenournei en nuestra isla de Costa de Amorte uy, uy pues vamos a ver este barco vale esto es el barco este que está se está yendo de la región mal asunto vale mal asunto bueno como ahora viene el otro con el jabón vale de momento espero que lo defienda a ver si viene un poco por aquí rápido déjame este tirarlo para atrás vale ahora intentar defender este barco vamos a hacerlo rápido este se larga el pirata sí nos da a dar un poco por el saco pero por el momento se larga vale nada pues nada van a intentar de que se largue vamos a enviar otra vez este barco igualmente a lo que es Costa de Amorte que vaya para allá pero voy a defenderlo un poquito con este barco vale este sigue en principio no lo tenemos aquí parado pensaba que lo había dejado a un sitio no vamos a enviarlo al puerto de Eli vale y de esta forma a ver si continúan el viaje juntos y al menos intentemos de protegerlo un poquito no sé cómo tenemos el tema piratas por esta zona vale por aquí no hay muchos vale no tenemos ninguno espero que no me den más por el saco los piratas bien vamos a hablar de la isla principal que es lo que quería hacer y una de las cosas que van a hacer tanto aquí como en el Cabo de Tlauna y en nuestra isla de Costa de Amorte es pues esta gente la felicidad de los artesanos requieren un teatro de variedades porque este teatro de variedades aparte de darme 6 de felicidad pues van a darme también monedas y eso me interesa conseguir monedas pues vale va a construir esto y construiremos este teatro de variedades de momento va a colocarlo pues mira justo aquí en el centro nos va a dar cobertura a todas las casas que tenemos de artesanos déjame poner también como no este camino y de esta forma ya les damos a esta gente vale esta cobertura de lo que es este teatro de variedades y a ver si de esta forma pues ganamos un poco más de dinero y eso también lo haremos en lo que os digo en la isla de Costa de Amorte porque ahí tenemos bastantes más artesanos y hoy vamos a trabajar bastante bastante en esa isla vale en Costa de Amorte en el anterior capítulo estuvimos trabajando en lo que es el nuevo mundo en Santa Catalina pues hoy nos toca el siguiente bueno esta región vale iremos combinando un poquito las regiones porque de esta forma también conseguiremos que que el en el nuevo mundo pues tengamos lo que es suficiente pues perfiles de aluminio para poder construir lo siguiente que tenemos que hacer en en esta región vale pues venga ya tengo el barco llegando aquí al puerto de Eli vamos a intercambiar todos esos bienes que nos va a venir bastante bien con el saldo que nos da pues venga intercambiamos y de esta forma ahora nos tenemos ya bastante más dinero para ver esta misión que tenemos por aquí de Eli que nos ofrece ofrece una misión de escolta bueno porque no tenemos este barco podemos hacerlo y donde tengo que escoltar este barco vale lo tengo en esta parte de aquí pues venga van a ponerlo a escoltar y haremos esta misión y luego tengo aquí una misión que nos dice que nos dice que que tengamos que hacer una mejorar una residencia de obrera se ha popularizado una nueva generación lista para cambiar el curso de la historia con ingenio y carisma la obrera recomienda que renueves su casa para traer al reputado artista a tu región vale esto de los artistas es del nuevo mundo o sea que de momento esta misión la dejaremos por ahí pendiente vale pues dejamos que el barco venga hacia aquí tenemos el otro barco que se va al cabo de Telaunay pues nos vamos a dirigir también nosotros al cabo de Telaunay porque aquí es donde vamos a trabajar en el día de hoy y la primera cosa que vamos a hacer pasa que seguramente no podremos y es porque nos faltan ventanas para poder construir este teatro de variedades pues bueno ya viene el barco para acá lo que haremos es empezar a producir pues como no estas ventanas bien voy a colocar en esta costada aquí vamos a colocar el tema de ventanas porque en esta costa en un futuro haremos otras cosas o sea que vamos a hacer esta cadena de producción de estas ventanas pues venga empezaremos con esta mina de arena voy a ponerlo hacia este rincón de aquí vale de momento hacia este rincón déjame poner también ya que estamos un almacén voy a colocar este almacén creo que más o menos por esta parte ahora pondremos el camino déjame terminar de colocar toda la cadena de producción luego necesitamos un cristalero vale que este cristalero voy a poner esto viene cada 30 segundos cada 30 segundos vale pues la digamos uno a uno nos viene de fábula este mira pues aquí nos va a quedar bien para colocarlo déjame empezar a poner ya camino por esta parte lo unimos a esta zona de aquí voy a ponerlo para arriba y de esta forma ya puedo colocar este almacén justo ahí al lado vale necesitamos tema de madera no sé cuánta tengo de madera déjame mirar si tengo mucha o no de esos troncos de madera vale tengo mucho intentaremos de momento no hacer nada con el tema de poner ninguna cabaña de leñador vale intentaremos de momento dejarlo tal cual así pues venga voy a poner este fabricante de ventanas que voy a colocarlo justo aquí al lado y así ya tenemos esta cadena de producción y podemos empezar a producir estas ventanas pero nos falta una cosa y es unir este almacén con el camino que tenemos en esta parte de aquí pues venga de momento uniremos de esta manera que empiecen a trabajar y a producir ventanas vale más cosas que tengo por aquí aquí tengo estos bosques que voy a quitarlos de esta zona porque vamos a empezar a trabajar también hacia esta parte de aquí voy a colocarlos por aquí a la parte de arriba que tengo un par de bosques y vale Eli Blackbot me dice si puedo empezar esta escolta pues van a poner de momento esto por aquí va a decirle que sí que empiece la escolta y lo vigilaremos un poco vale que no me fío mucho de ver este barco a ver que va a pasar yo creo que no va a ser ningún problema grave pero que no va a pasar nada entiendo yo pero por si nos lo derriban déjame de momento mover todo esto y ahora vamos a ver el barco este a ver la escolta si la hace bien o no la hace bien venga pues siguiente eso casi podríamos ahorrarnos uno que tengo bastantes cabañas de leñador pero bueno voy a poner esta cabaña de leñador de aumento por aquí en medio con 99% me da bien de sobras y voy a poner estos estas aserraderos que tengo por esta parte de aquí ahí ya los tengo déjame moverlos los dos ya directamente y así ya dejamos todo esto despejado porque hoy trabajaremos justo en esta zona de allí vale esto vamos a colocarlo por aquí movemos uno justo aquí y ponemos el otro vamos a ver este barco que están atacando eso voy a colocarlo por aquí en medio vale cuál es el barco que están atacando entiendo que será el de la misión exacto este de la misión para poder pues mantener esto a raya vale escoltar este barco perfecto vale pues eso va a ser rápido creo yo mientras tanto que vaya tirando mientras va disparando que vaya tirando que no quiero que se aleje mucho del barco ok y el otro lo tenemos también vale venga continuamos la escolta continuamos la escolta para continuar hasta al final de todo y traer a buen puerto este barco y el otro que me decían es el mismo es el mismo que estaba en otro lugar cuando han empezado a atacar los dos barcos vale dejaremos esto listo el barco que vaya haciendo la misión de momento me voy a ir de momento también otra vez aquí donde estábamos vale y el tema de producción de madera ya va a full empezaremos ya a tener cantidad de madera producida ya tenemos bastante pero intentaremos conseguir máximo posible bien vamos a acercar este barco por aquí porque voy a llevarme de momento 50 de madera incluso voy a llevarme algo más de madera y voy a llevarme de vigas de acero como 10 o 15 voy a llevarme no bueno sí 15 15 voy a llevar los 15 de momento vale listo todo esto porque este barco me lo voy a llevar justo aquí en esta zona porque tenemos esta isla que tiene fertilidad de pimientos principalmente también de lúpudo pero principalmente de pimientos pues vamos a establecer aquí una producción de pimientos si podemos porque ya sabéis que es el siguiente bien que me piden o los bienes que me están pidiendo estos artesanos ya sería el tema de la carne enlatada y las máquinas de coser para ello necesitamos para el tema de la carne enlatada pues si vamos a ver la cadena de producción necesitamos estos pimientos vale o sea que tenemos que producir pimientos si o si de alguna manera pasa que como necesitamos ventanas para poder construir todos estos edificios pues de momento va a tocar no construirlo por eso quiero ir a establecerme en esa isla y a partir de ahí que nos establezcamos en esa isla pues el barco este pequeño que estoy trayendo con ventanas hacia esta región pues es para eso para dejarle esta ruta ya establecida para el tema de los pimientos o lo que hagamos en esa isla la verdad que voy a coger esta isla pequeña porque no tengo más islas las otras están todas ocupadas y no me da para para poder pues hacer o tener ninguna más vale que haremos por aquí tenemos este camino vale que vamos a alargarlo por esta parte para poner simetría con la otra zona para hacer lo mismo con esta parte de aquí vale y lo mismo tenemos que hacer con esta zona de aquí y el otro camino lo quitaremos porque quiero dejar al menos la parte de aquí central bastante simétrica de un lado a otro porque aquí empezaremos a colocar ya pues las siguientes viviendas vale el tema del almacén del mercado mejor dicho todo lo pondremos por aquí para ver un poquito a ver el mercado donde podemos colocarlo en esta parte de la isla pues yo creo que mira si lo colocamos es que tiene que darme cobertura a toda esta zona esto es un poco más alargado por eso estoy mirando a ver dónde colocarlo creo que si lo colocamos aquí de esta forma va a dar bastante cobertura vale yo creo que esto vamos a mirarlo si da cobertura o no van a ponerlo de esta forma todo esto largo al final al final el camino tiene que ir por esta parte y van a poner camino también al final de todo para al menos para poder ver esto a ver si me da cobertura hasta toda la zona o no a ver el mercado no me da toda la cobertura me da cobertura más o menos hasta esta parte de aquí pero cuando tengamos camino de piedra pues yo creo que sí que va a dar cobertura vale está mirando más o menos incluso si si quiero vale si quiero puedo colocarlo un punto más hacia el final vale hacia esta parte de aquí que va a dar cobertura a toda la parte mira me da cobertura hasta aquí con camino de piedra va a dar cobertura y esto con el camino de piedra también dará cobertura vale espero que esto pues lo tengamos cubierto y así de esta forma ya empezaremos a colocar todo esto de viviendas vale para que nos haga muy pesado el capítulo déjame de momento colocar un poco las bases vale de las casas que lo vamos a poner en modo plano en modo blueprint y a a ver si pues dejamos esto más o menos puesto pero no construido vale porque no tengo ahora tantos materiales ni tengo tampoco pues recursos suficientes así que tengo recursos pues tengo bastante pescado bastantes ropas de trabajo pero de momento no es lo que quiero trabajar vale lo que también estoy esperando es tener los 40 40 exactamente que me piden de ventanas para poder construir este teatro de variedades que se lo vamos a dar también a esta gente lo que puedo sí hacer es empezar a construirlo en modo blueprint donde voy a meterlo pues por ejemplo podríamos colocarlo aquí en medio vale puede ser un buen lugar porque aquí más o menos me queda igual si lo colocamos aquí mira me da cobertura a todos los sitios pues venga aquí se va a quedar este teatro de variedades que está pasando por aquí tenemos una revolución tenemos aquí tenemos una pequeña revolución tenemos una comisaría de policía vale que ellos se van a encargar ya de todo ello déjame hacer una cosa y es colocar como no camino de piedra a toda esta parte de aquí al menos vale que tengamos cobertura en toda esta zona yo creo que esta comisaría de policías se van a encargar si demasiado problema todo esto viene un poquito dado por el tema de la poca felicidad que les damos a esta gente vale luego por eso me interesa el teatro de variedades para que los artesanos al menos no me compliquen la vida tengo el barco que ha llegado por aquí vamos a establecer puerto justo en esta zona de aquí un poco más alejado es la única costa que tenemos sí pues aquí lo vamos a colocar vale voy a ponerlo justo en esta zona y yo creo que pues un pelín más vale justo aquí quieto aquí podemos construir esto perfecto y el barco me lo devuelvo ya directamente aquí a nuestro puerto porque este no voy a utilizarlo de momento para nada vale carl está enfadado porque no le gusta que nosotros nos expandamos pero eso ya sabemos que es una cosa que es inevitable vale tenemos que hacerlo sí o sí vale vamos a poner espera déjame hacer una cosa este puerto voy a colocarlo el máximo hacia aquí no tanto al máximo pero o sí voy a ponerlo al máximo voy a ponerlo hacia esta parte al máximo cantidad posible de hacia este lado vale que no me permite más luego pondremos camino por esta zona de aquí vale aquí tenemos como una roca vale esto va a llegar hasta aquí bien tenemos un barco que ha llegado a la región perfecto descargamos ya estas ventanas para descargarlas todas enteras vale y el barco lo dejamos aquí y se vaya recuperando de vida porque es el que vamos a utilizar para hacer esta ruta de lo que estamos creando ahora mismo bien pues esto ya puedo construir este edificio tenemos saldo negativo no pasa nada de momento me interesa construirlo para tener este saldo más positivo esto voy a dejarlo de esta forma este teatro de variedades y si quiero aquí de la manera que cabe de momento voy a ponerlo de esta forma porque no sé si voy a cambiar alguna cosa por aquí tenemos espacios muertos y eso a lo mejor puedo arreglarlo poner un edificio de una manera de otro y voy a colocar decoraciones pero por el momento no voy a poner decoraciones vale dejaremos sin decoraciones y ahí tenemos vale que ya este teatro de variedades pues ya empieza a hacer su efecto en estos artesanos bien pues venga vamos a venir a esta isla y a trabajar aquí a lo que queremos tenemos 100 granjeros de mano de obra pues con ello empezaremos a establecer esta cadena de producción de lo que es esta comida en conserva pero aquí solo vamos a poner esta granja de pimientos bien voy a poner camino por esta parte de aquí vale vamos a poner por ejemplo creo que si pongo esto en esta parte de aquí va a quedar bien a ver esos campos cuántos son 108 campos son bastantes campos vale esto va a ocupar toda esta parte y lo demás lo rellenamos ah vale no pensaba que eran muchos más son bastante pocos aún pues mira van a poner 107 y uno más 108 perfecto como me queda me queda bien déjame poner camino por esta zona de aquí esto voy a establecerlo más o menos creo que un poco más porque podemos tirarlo un poco más para arriba y pondremos el almacén de esta isla justo bueno de momento no voy a poner almacén porque el propio puerto va a hacer de almacén es decir que lo que haremos de momento solo va a ser colocar un par de de granjas de pimiento solo un par de ellas creo que con un par de momento tendremos suficiente lo que os digo en un futuro a ver barco que están atacando vale el barco es este de aquí que estaba haciendo la escolta vale pero entiendo que ha terminado la escolta ya o no entiendo que sí porque el otro barco se ha ido supongo que tenemos que ir o venir aquí para hacer la misión zarpa a clipper de ellip ledbot que lo tenemos supongo aquí en esta parte y eso debería estar ya completada perfecto completamos vale y nos dan 12.000 de monedas ok pues tenemos hecho esto ahora dirigir este barco a nuestro puerto y así de esta forma pues mira hemos ganado ni que sea un poco de dinerito vale que nos viene de fábula en pues aquí en esta bueno para nuestras arcas vale y aquí en esta región al menos no nos ha costado pues nada de esfuerzo vale cabo de telarunay vamos a venir por aquí donde estábamos déjame poner estos campos y déjame hacer una cosa vale pongo estos campos y nos vamos a empezar a construir todo otro barco ese será del nuevo mundo entiendo yo este es del nuevo mundo ah no vale es el mismo que está yendo hacia hacia el lugar ahora que se cruza con algún algún pirata pues nos dan un poco por el saco vale de momento nosotros también lo estamos atacando y si lo ataco un rato y si lo doy un poco por el saco al pirata a ver que pasa que está en Harlow está por aquí muy tranquila por eso se van a escapar se van a escapar no voy a estar a tiempo de llegar a ellos a ver si estoy a tiempo o no si estoy a tiempo solo para para dar un poco por el saco a en Harlow pero no van muy rápido van muy rápido vale fuera voy a dejarlo tal cual voy a acercarme aquí en nuestro puerto listo vale y nos vamos a ir hacia el cabo de Telaronei pues a continuar un poquito más con esto que estamos haciendo vale me faltan unos cuantos cuantos campos más voy a terminar de rellenar esta parte trasera y esta hilera de aquí 103 y con estos 108 vale yo creo que con dos de momento tenemos suficientes vale tenemos suficientes van a coger el barco que el barco va a ser este de aquí como en esta región no tenemos piratas de momento no tengo que preocuparme por nada en esta región o sea que no hace falta ningún barco que lo esté escoltando vale van a crear el mordedor se llama pues venga nos vamos a ir a lo que es no mapa del mundo no sino es que es crear rutas correcto va a poner crear nueva ruta de comercio y Carl te amenaza hostia 110 para un momento bueno mira esto de Carl que no quiero guerra ahora mismo 110 nos vamos a quedar sin dinero prácticamente puede ser un problema ahora mismo Carl puede ser un problema voy a hacer una cosa bueno es que tengo dudas vale te tengo entre mis palmas a punto de aplastarte nos dice son 110 tenemos 120 nos van a quedar con 10.000 solo con 10.000 bueno voy a hacer una cosa voy a aceptar vale voy a aceptar porque no quiero guerra con nadie ahora mismo si se nos lía mucho la cosa pues lo cambiamos vale de momento voy a intentar hacer esto vale pues vamos a crear de momento la ruta como teníamos con este mordedor que es lo que queríamos hacer en principio nueva ruta de comercio van a agregar el barco que es el mordedor y van a ponerlo desde esta isla de aquí hasta esta isla que es nuestra que es Costa da morte vale para poner el barco correcto en monetois no me gusta nada de este nombre voy a tener que cambiarle este nombre ya porque no me gusta nada de nada voy a poner que aquí cargue pimientos y en Costa da morte lo descargue pues venga aceptamos vale y así de esta forma y ya podemos tener pues lo que es esta ruta para que empiecen a tener algo de pimientos justo en esta parte de aquí bien tenemos 31 de ventanas tenemos bastante cantidad de ventanas para poder construir lo siguiente lo que pasa es que lo primero que tengo que hacer es intentar solucionar el tema del balance vale el tema del balance tengo que solucionarlo bueno lo que haremos pues para solucionar lo que os digo este déficit aunque es muy poco pero vamos a intentar de hacerlo es empezar a producir pues estos bienes para estos artesanos que nos piden exactamente pues una de las cosas que nos piden estas máquinas de coser y digo porque máquinas de coser es el que nos va a hacer más fácil vale la cadena de producción de máquinas de coser fijaros que es tema de acero que ya estamos produciendo acero por aquí troncos en principio tenemos y solo tenemos que construir este edificio que es la fábrica de máquinas de coser pues vamos a ponerlo vale y al menos de esta forma ya les empezamos a dar pues algo de bien voy a ponerlo de aumento esto justo pues mira justo aquí van a colocarlo van a ponerlo ya en modo construcción porque no me lo construyes que me falta para construir esto ah vale 12.000 nos faltan vale que no sabía exactamente que es lo que falta y son 12.000 que nos cuesta pues construir esto vale vale pues nada va a tener que esperar déjame pausar algunas de estas pues cadenas de producción vale todo esto fuera dos aserraderos de lo que es bosques no ah claro esta gente aquí tenemos un problema y esta gente tenemos el almacén al máximo no así bueno está casi casi al máximo vale pero esto debería empezar a producir vale porque estamos produciendo bastantes cantidades de madera pero lo que es está mirando lo otro vale vale nada estamos todo con esto más o menos de esta forma vale porque falta un poco más de producción déjame poner esto en pausa para que no tengamos tanto gasto vale de esta forma al menos que el saldo empiece a crecer un poquito ya que car nos ha dado un poco por el saco vale pues cuando tengamos dinero construiremos esto de momento voy a hacer lo que quería hacer y es empezar a construir y a tener por aquí un poco más de viviendas como vamos a hacerlo ya he puesto estos carriles por aquí o sea que vamos a poner estas casas por esto aquí va a venir de momento va a ser todo igual vamos a poner manzana de 3 por 2 vale vamos a poner todo esto en modo construcción y ahora ponemos ya en modo planos los demás que no quiero construir muchos más esto vamos a colocarlo hilera por aquí y voy a ponerlo para que nos quede todo más o menos igual aquí son 4 aquí son 3 no pasa nada voy a poner otra hilera más de viviendas vale pero ahora ya sigue en modo planos de 3 por 2 vale voy a colocarlo de esta forma vale pues dejadme hacer esto dejadme colocar pues bastante cantidad más por aquí de viviendas aquí voy a hacer exactamente lo mismo dejadme poner todo esto lleno y de esta forma cuando lo tengamos un poco más bien colocado todo pues continuamos y ahora si podemos construir pues estas máquinas de coser para empezar a tener más dinero vale que esta gente al menos nos den dinero por obtener todo esto bueno estaba trayendo un barco aquí a lo que es el puerto Delhi Bloodwood con un poco más de jabón de esta forma pues conseguimos un poco más de dinero y por el camino encontrar un barco pirata que me ha dado 11 de cañones vale de esta forma lo tenemos más o menos listo devolvemos el barco a lo que es nuestro puerto no sé si tengo muchos cañones depende de los cañones que tenga voy a pausar la producción para que no tengo pocos de momento voy a dejarlos tal cual vale lo que quería hacer era pues de momento pausar un poquito para que no tuviéramos tanto gasto voy a hacer una cosa voy a poner esto en pausa y voy a poner en marcha estas máquinas de coser de esta forma conseguiremos tener algo de máquina aunque tengo aún suficientes tengo bastantes voy a esperar un poco a tener un saldo un poco más positivo que si no es un problema y de ladrillos también voy a hacer una cosa ah bueno ya tengo todo pausado vale vale pensaba que no no tenía pausado nada vale pues en esta ocasión lo que si puedo pausar es el tema de madera al menos uno y dos vale y un aserradero vale que de esta forma de madera tenemos a full y no tenemos tanto gasto vale es la manera de poder tener al menos otra vez con el barco siempre son los piratas son los piratas siempre quedan por el saco vale aquí el que estaba volviendo ahora de hacer la la ruta con Eli pues se nos ha puesto que los piratas siempre van atacando que hago yo pues para no pues dar mucho por el saco pues vamos a atacarlos a ellos vamos a ir a por ellos y fuera vale nos quedamos sin piratas y nos van a dar menos por el saco espero no tener problemas vale este de aquí fuera yo creo que lo van a hundir rápido y luego vamos a por por el otro el otro ya se larga fijaros que el otro ya no quiere saber nada de nosotros vale derribamos este así nos deja algún regalo interesante ahí tenemos un pecio chenel fortuna está contento de que ataquemos a Ein Harlow bueno pues nada recogemos este pecio y devolvemos este barco y ahora vamos al cabo de Telarone y os enseño un poquito todo lo que he estado construyendo de viviendas allí en esta en esta parte bueno en modo blue primia unas velas unas cuantas velas vale pues dejamos el barco que venga para acá vale y así ya continúa su ruta hacia nuestro puerto y aquí en el cabo de Telarone pues mira he estado ya poniendo todo esto de aquí de viviendas he puesto ya un el tema del correo postal vale esta oficina de correos aquí en medio de esta manera ya tengo más o menos establecido todo esto y podría incluso si quiero alargarlo un poquito más vale podemos poner ya por ejemplo exactamente lo mismo pondremos otra manzana aquí de 3x2 ponemos otra más de 3x2 aquí aquí pondré otra más de 3x2 sí y pondremos por aquí nos cabe una con mira pues con 3 viviendas por aquí nos viene de fábula nos queda bastante bien cuadrado colocamos caminos de esta forma vais viendo un poquito como voy haciéndolo todo aquí voy a poner ya otra igual y luego lo cambiamos otra vez con el barco en vale vale aquí tenemos problemas que estos barcos van a dar un poco por el saco quizá nos hundan el barco no lo descarto no lo descarto déjame hacer una cosa voy a ir es que son 3 el problema es que son 3 vamos a ver si podemos hundirlos y nos dejan un poco en paz pero no lo tengo claro esto no lo tengo claro vale a ver si van atacándolo pero quiero que me ataques primero a uno no perdemos del barco vale y una enfermedad tenemos en alguna de las ciudades vale este perdemos este barco fijaros que vamos a hundir con mucho uno pero el barco lo perdemos nos está dando bastante por el saco en Harlow me voy a acostumbrar a hacer un par de barcos más y tenerlos por aquí claro en esta región ahora no tengo ningún barco vale me he quedado sin ningún barco en esta región déjame construir una goleta rápida vale y luego ya construiremos alguno de los otros de guerra pero de momento van a dejarlo por aquí a ver que enfermedad tenemos que enfermedad tenemos vale pues no tenemos hospital en esta zona pensad que había construido un hospital pues venga vamos a ir a por ello que voy a colocarlo de momento aquí en medio que me falta no me falta nada vamos a construirlo ya tal cual van a colocarlo aquí construido déjame poner también camino de piedra y que pues aquí tenemos que haberlo construido hace rato el tema de la enfermedad bueno suerte que es bastante en el centro vale en el principio eso no tendrá no tendrá de mayores consecuencias que ahora cuando estén pues formados nuestros médicos pues vendrán a a curar a toda la población va vamos un poquito más a terminar todo esto en el día de hoy y ahora que tenemos dinero también la otra cosa que podemos hacer déjame construir ya que estamos puestos esta pues fábrica de máquinas de coser para que de esta forma pues tengamos este bien y si lo podamos dar a nuestra población vale que realmente es lo que me interesa tener la población con los bienes satisfechos para al menos poder tener más cantidad de dinero voy a poner este 3 también por 2 vamos a hacerlo tal como lo estamos haciendo o este va a hacerlo un poco más largo no vamos a hacerlo igual vamos a hacerlo igual dentro pondremos todo esto de esta forma vale y ahora aquí ya nos tocará empezar a colocar edificios centrales vale porque aquí en principio el mercado va a llegar a todos los sitios vale eso no tiene que ser ningún problema y lo que sí podemos hacer mientras tanto pues subir todo esto de nivel vamos a subir las más céntricas vale porque de esta forma nos va a dar cobertura este mercado y nos faltaría aquí a esta gente pues un pub la otra cosa que nos faltaría que lo tenemos en esta zona de aquí el pub de un momento voy a colocarlo aquí aunque va a tocar colocar un segundo es decir que este de momento voy a colocarlo en esta parte vale para que esté cerca de todas estas casas y enfermedad fuera de control mal asunto mal asunto se nos está liando la cosa bastante vale todo esto listo déjame poner también camino por la parte de aquí arriba vale y a ver la enfermedad si está fuera de control o no así mira claro empezaba a expandirse hacia la parte de atrás pero bueno tenemos que esta gente ya tiene que empezar a a ir a curar a la gente ya están actuando ya están actuando vamos a movilizar a algunos más y esto tiene que llegar vale hacia esta parte el tema es que si colocamos algún camino más de piedra mucho mejor para que llegue todo este hospital en toda esta zona vale esperamos a ver que pasa eso nos puede ser un problema bastante grave vale bastante grave pero bueno al menos como ya tenemos a los bueno los enfermeros los médicos actuando en ello no debería preocuparme ya tenemos ya trabajando entre sitios vale yo creo que esto lo tendremos listo bastante bastante rápido vale ha comenzado un festival en la ciudad pero en este no será en otra en otra ciudad vale tenemos el pequeño barco construido déjame ir así puedo recuperar lo que nos habían hundido por aquí antes y tengo también el periódico que no sé ya no me acuerdo ni dónde estaba esto ah mira aquí lo tengo así estamos de suerte y llegamos a recuperar todo esto y a ver el periódico que nos cuentan mira tenemos el periódico bastante bien van a publicarlo tal cual no voy a retocar nada vale publicamos tal cual tenemos el periódico vale para ver si llega este barco y estamos de suerte a que llegue para poder recoger todo vale de esta forma tenemos esto más o menos recuperado y al menos tendremos ya bienes para nuestro almacén está llegando el barco por ahí a lo lejos pero tengo un pirata dándome por el saco vale no puedo moverme por esta zona ahora mismo se acaban de hundir todo esto vale pues nada el pirata nos va a hundir este barco lo vamos a dejar vale el pirata lo que voy a hacer va a ser hoy no pero construiremos un barco de guerra para empezar a darle un poco por el saco a Encarlo porque en esta región Encarlo está ya dando por el saco de momento como aquí no necesitamos nada más de de lo que es vale han destruido el barco vale como no necesitamos ningún barco para hacer rutas ni hacer nada por el momento voy a dejarlo tal cual vale ya construiremos barcos de esta forma no tendremos un saldo tan negativo vale pues para terminar el vídeo lo que os digo tenemos ya la enfermedad que supongo supongo que estarán más o menos ya controlándola veo que ya está bastante bastante controlada o sea que eso ya no debería ser un un gran problema vale ya tenemos estas viviendas que también tienen ya el PAP necesidad satisfecha tienen también los bienes satisfechos pues nada solo nos quedaría mirar vale que están bajando un poquito el tema del pescado construir otro pescador pero bueno eso no es un un problema muy muy grave vale cuando te cambias faltan también salchichas por eso también vamos un poco mal de de ciertos bienes bien lo que me interesaba hoy era eso vale terminar de construir un poquito toda esta parte de aquí déjame hacer para ya terminar un poco antes de terminar el vídeo de construir algo más en esta zona voy a poner aquí y hacer lo haremos un poco diferente pondremos de cuatro prepara un momento que lo que quiero es ponerlo en modo blueprint no quiero construir nada hasta que tengamos estos bienes satisfechos vale y aquí pondremos este cambio otra vez de dirección de las viviendas de las manzanas de las viviendas exactamente para que nos quede pues esto más o menos un poco pues con diferente vale que no sea todo tan tan uniforme bueno más o menos ya tengo el esquema de esta parte de la ciudad fijaros que ya tenemos casi casi todo lleno nos faltaría cuadrar un poquito esta parte de aquí en medio mientras tanto han estado curando pues la enfermedad de la ciudad mira pues aquí nos va a caber si ponemos esto de esta forma me va a cuadrar todo perfectamente o sea que no pensaba que esto me cabiera todo tan tan cuadrado pues mira va a ir de fábula y déjame poner también esta parte de aquí y esta parte de aquí así ya ponemos camino y camino vale ya tenemos pues esta gran ciudad el esquema de la gran ciudad los planos más o menos hechos y por aquí iremos colocando lo que tengo los edificios que va a tocar colocar en su momento aquí también va a venir con casas porque hacia esta parte aquí ya no voy a colocar lo que son edificios de esos digamos de interés general que les llamo yo esto va a venir por esta parte y aquí justo pues esto va a quedar como un poco raro porque aquí no me caben todas las casas que quisiera que me cabieran bueno no pasa nada vale voy a dejarlo así o incluso incluso si me apuras podría cambiar esto y hacerlo de esta manera vale para cuadrar un poquito toda esta zona quitamos esto y quito un par de ellas vale y de esta forma colocamos aquí no me cabe ninguna aquí bueno tampoco me cabe muy muy como a mí me gustaría va a venir esta por aquí esta por aquí y aquí va a venir una más ya vale esto se va a quedar de esta forma seguramente va a tener que entrar una para rellenar esta parte trasera así va a venir esto por aquí y esto por aquí y así de esta forma hacemos camino por esta parte delantera de aquí vale pues esta de aquí pues tal como la habíamos hecho al final se va a quedar igual va a quedar hecho de esta forma camino por aquí vale y aquí de esta forma ya puedo también pues poner mira pues cuatro y cuatro vale vamos a poner cuatro y cuatro y cambiamos un poco el formato justo de esta de esta parte luego aquí ya pondremos pues más para la parte de arriba y iremos bueno expandiendo poco a poco pero fijaros ya que pedazo de ciudad tenemos diseñada vale bastante bastante grande aquí lo dejo pendiente porque ahora cuando tengamos las viviendas pues empezaremos a colocar edificios de esos que que nos hacen falta y lo que si voy a empezar a hacer va a ser va a tocar mira tenemos otra enfermedad por aquí está viniendo otra enfermedad vamos a movilizar pues a esta gente que lo sé que está pasando con las enfermedades donde no tenemos la enfermedad ahora mismo mira justo en esta zona de aquí vale bueno ahora ya tenemos el hospital construido o sea que ya los médicos ya actúan de inmediato espero que eso no repercuta muy negativamente en nuestras en nuestras arcas el problema que tenemos son las salchichas tenemos que mejorar producciones ya lo que quería mirar era el tema del pescado vale que nos faltará otro pescador que voy a colocarlo pero no voy a colocarlo por aquí sino es que voy a colocarlo por aquí en la zona donde tenemos de producción el tema de los cristales voy a colocarlo aquí que allí si no es el almacén irá como muy saturado y tampoco me interesa eso lo tenemos aquí en producciones aquí tenemos el pescado voy a colocarlo de momento por aquí y eso van a construirlo ya tal cual ponemos el camino y de esta forma ya pueden pues producir más pescado y esto nos vendrá bien porque puedo pues subir o puedo ya construir algunas viviendas más vale en esta parte de aquí construimos toda esta parte y todas estas de aquí y así de esta forma ganaremos más cantidad de dinero vale que me interesa es ganar máxima cantidad de dinero posible que si no es mal asunto las arcas van a ser muy negativas vale de momento vamos a dejarlo de esta forma vale hemos construido ya hoy esta gran ciudad ahora ya fuera de cámara terminaré de expandir un poquito más por esta zona para que el próximo día cuando trabajemos aquí ya esté todo esto construido en modo blueprint para que sepáis un poquito cómo va a ir alargando y luego en la parte central luego dejaremos aquí como un pasillo y por aquí ya pondremos monumentos y pondremos cosas de momento me interesaba empezar a hacer esta parte pues más a la costa para tener ya el tema del layout más o menos establecido vale hoy ha sido un capítulo complicado la verdad se nos ha complicado bastante la cosa nos han derribado algunos barcos hemos tenido pues que Carl realmente nos ha dado bastante por el saco con el tema de hacer pagar para no declararnos la guerra es que ahora mismo no quiero guerra con nadie ya la tendremos pero ahora mismo no la quiero y lo que me interesa es eso de momento dejarlo tal cual y tenemos aquí una misión pendiente de máquinas de coser que tengo en stock seguramente alguna sí y nos faltarían cuatro de harina para el tema de la harina voy a hacer una cosa y es pausar una de las panaderías y a ver si de esta forma al menos puedo puedo hacer esta misión la manera de terminar el vídeo en el día de hoy venga tenemos ya los cuatro que nos pedían estos artesanos los cuatro de harina más pues el tema de las máquinas de coser pues aceptamos y de esta forma pues avanzamos que la reina nos dice que quiere una universidad para formar a más restauradores vale pues ahora nos queda pendiente hacer esto vale para que la reina pueda tener pues lo que nos pide y hacer esta misión de momento va a dejarlo ahí pendiente de momento la universidad como no me lo pide ningún residencia vale o ninguna residencia no es como necesidad por el momento pues de momento no voy a construirla al fin y al cabo lo que nos piden son estos artesanos cuando tengamos todos los bienes satisfechos vale pues nada seguramente en próximos capítulos continuaremos y avanzaremos en todo esto vale pues venga a ver si terminan de curarme esta enfermedad que tenemos por aquí déjenme una cosa esta gente vale está todo cubierto no tiene que tener ningún problema voy a hacer una cosa voy a hacer un camino por aquí de piedra para dar un poquito más de cobertura a todas estas viviendas que al menos que no tengamos un problema de que de que no pueden curar la enfermedad a todas las viviendas ahora mismo deberían llegar prácticamente a todos los sitios vale pues curando esto nos vamos a despedir y hoy hemos avanzado bastante aquí en Costa de la Morte en esta gran ciudad que va a ser una gran metrópolis y antes de terminar dejar un buen like al vídeo y un comentario que esto nos ayuda para que YouTube recomiende el contenido estos vídeos a más gente y si no estáis suscritos suscribiros que esto pues nos apoyáis bastante y es totalmente una forma gratis de que nosotros vayamos creciendo y nos apoyéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!